Bueno, vamos a hablar a grandes rasgos lo que es la esclerosis múltiple y cómo se puede tratar con el biomagnetismo, ¿verdad, Tere? Así es. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad, Ceci, que bueno, nosotros sabemos que nos da por una deficiencia en el sistema inmunológico. Perfecto. Entonces, bueno, pues obviamente tiene mucha sintomatología porque, bueno, obviamente nos daña lo que es la cubierta de los nervios. La esclerosis múltiple, bueno, ya sabemos que nos daña los nervios, interrumpe lo que es la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Y pues obviamente esto nos da o nos va causando daños en las vainas de mielina que recubren todos los nervios. Obviamente como consecuencia no nos va a dejar transmitir correctamente los impulsos nerviosos a lo que es el resto del cuerpo. Y por eso es por lo que a veces tenemos nosotros rigidez corporal, dolores musculares. Y pues bueno, obviamente hay muchísimos, muchísimos síntomas que puede ocasionar lo que es la esclerosis. También como pérdida de visión, dolor, fatiga crónica, disminución. Ese es súper importante, disminución de la coordinación. Y pues bueno, obviamente todos estos síntomas pueden variar, depende la gravedad que puede tener la persona. ¿Y esto en quiénes se presenta más, en hombres o en mujeres? En mujeres a partir de los 40 años. A partir de los 40 años, que esto es bien importante. ¿Es genético? No, fíjate que es más bien, bueno, nosotros lo vemos como un virus del meningococo aquí en biomagnetismo, que es lo que nosotros tenemos que checar, que no haya en médula espinal, porque ese virus carcome lo que son las fibras nerviosas. Entonces, aquí en biomagnetismo es lo que nosotros empezamos a rastrear, empezamos a checar si es que está bien. Y si tiene por ahí algún tipo de patología, o en este caso algún microorganismo que le esté detonando, que pueda tener... Que lo esté atacando en un momento dado. Claro, eso es lo que a veces te detona y es lo que nosotros empezamos a checar mediante un rastreo. Bueno, pues esto es bien importante, los síntomas que mencionaste, que es fatiga. Sí, es fatiga crónica, problemas visuales, problemas también del habla, el hecho de que a veces se traben un poquito en su coordinación motriz, todo esto son los síntomas que le pueden dar, pues obviamente a las personas. Igual pueden tener sensación de dolor, pueden tener muchas veces hasta llegan a tener incontinencia y pues obviamente es algo muy, muy difícil para los pacientes. Correcto, pues ya sabemos cómo se presenta la esclerosis múltiple. ¿Dónde te localizamos para las terapias? Claro que sí. Mira, en mi teléfono es el 33 13 45 16 74 y igual, ya saben que puedo recibir la llamada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cómo lo manejamos con el biomagnetismo, la esclerosis múltiple? Claro que sí, vamos a ver tres pares en este momento, vamos a ver lo que es dorso-lumbar. Este par dorso-lumbar hay que aplicarlo en la parte de la espalda, lo que es en la columna vertebral y vamos a ver en el dorso el negro o negativo y en las lumbares el rojo o positivo. Al igual también podemos aplicar lo que es el par vulvo-raquidio-tiroides. Vulvo-raquidio va en negro o negativo, tiroides rojo o positivo. Y el último vamos a ver doble polaridad en plexo cervical. Esto nosotros lo podemos hacer como ayuda, mientras, muy importante decirlo, vamos a cualquier terapeuta especializado y certificado para que les hagan un rastreo y que puedan diseñarle una terapia de acuerdo a sus disfunciones orgánicas. Correcto. Bueno, vámonos con participación fuera del tema. Martín Gutiérrez dice, ¿qué protocolo hay para los miomas? Ok, Martín. Aquí te puedes poner útero sacro o puedes poner útero escápula, pero es súper importante hacerle el rastreo para saber qué es lo que tiene y qué lo detona. Daisy Gaspar dice, ¿para dolores menstruales cómo utilizo los imanes? Claro que sí. Puedes ovario, riñón, es lo que te va a servir para tus dolores menstruales. No, negativo y positivo. Ah, ok, sí. Ovario, casi siempre lo que siempre hacemos es que en el par, el primer órgano que decimos es en negativo y el segundo es en positivo. En este caso, ovario va en negativo y riñón va a ir en positivo, por favor. Dice Pedro Navarro, mi nuera tiene una fístula en las encías, pero tiene dos meses de embarazo. ¿Puede usar los imanes? No puede usar los imanes porque está embarazada. Sería bueno hacerle un rastreo a distancia solamente. Lucy García dice, ¿la diabetes tipo 2 se puede manejar con el biomagnetismo? Podemos manejar lo que es la bacteria de la espiroqueta y podemos bajar lo que son los niveles de azúcar. En este caso, yo te recomiendo que utilices doble polaridad en el páncreas para que te pueda ayudar mientras vas a una terapia. Blanca Salazar, para los síntomas de Parkinson, ¿sí funciona el biomagnetismo? Sí, claro que sí. Puedes aplicar lo que es el par pineal en negro o negativo. Pineal está en la parte de hasta arriba de tu cabeza. Y pulvorraquidio en rojo o positivo en lo que es la parte de atrás de la cabeza donde están las cervicales. Ahí se encuentra el pulvorraquidio. Luis Alberto Flores, ¿cuánto tiempo dejamos los imanes para desintoxicar? 30 minutos, por favor. Eduardo Barajas, ¿cómo uso los imanes para el estreñimiento? Vas a utilizar el negro o negativo en colon descendente y el rojo o positivo en el recto o ano. Arely dice, ¿para los calambres cuánto tiempo debo de poner los imanes? Ok, para los calambres 30 minutos en el par ciático-ciático, por favor. Para incrementar la energía corporal, ¿cada cuándo tenemos que hacer el tratamiento? Lo puedes hacer cada tercer día, lo puedes usar diario, no hay ningún problema, Pati. Obviamente es una terapia alternativa en la cual nada más te cargas energía. Ismael Pilko dice, buenos días, ¿dónde puedo comprar los imanes? Puede ser en cualquier lugar en lo que es internet. Y si no, también aquí en Guadalajara hay bastantes distribuidores de imanes. Claro que sí, les doy toda la información. Pamela Garza, ¿por cuánto tiempo se hace el tratamiento para desintoxicar el hígado? 30 minutos, por favor. Muy importante, hígado, hígado, doble polaridad. Lulú dice, quiero saludar a Tere por excelente trabajo. ¿Qué protocolo se usa para la cirrosis hepática? Ok, puedes utilizar el hígado en negro o negativo y el rojo lo vas a poner en riñón izquierdo, por favor. Esto 30 minutos y bueno, pues ya saben, hay que hacer un rastreo para saber qué tipo de patógeno es lo que te está dando lo que es la raíz de tu cirrosis. ¿Tu número telefónico, Tere? Claro que sí, es el 33 13 45 16 74 y tenemos página de Facebook que es biomagnetismomedico arroba Teresa Hernández. Correcto.